4x4 4x4 ¿Y quién arranca hermano? ¿Cómo es la modalidad? ¿4x4? ¿4x4? ¡Dale! ¡Dale! ¡Una bajita! ¡Voy! 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 Los dioses rapea, el humano no tiene criterio Sacó tu cruz fuera del hemisferio Tanto tiempo evolucionando en esta mierda Que no invierto chistes, te invierto el monasterio Tu propia memoria te llevan a que se entierran El instrumento de justificación de la guerra Vos no tenés tanto esmero, yo no pongo espero Estamos invirtiendo en todo con mis hermanos Ahora los humanos rapean y los dioses levantan la mano Cuatro pierdes y mi religión le resarcha a mí mismo Y ustedes me rellen rezándose a ustedes Amando dioses a tu simple hermano Palabramos santas en bocas de dioses paganos Nosotros nacimos como juegos, si podés apaganos ¡Hola gita! ¡Voy! 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 ¡En 3, 2, 1! Es el dios el pagano, el que paga no la conciencia Y Dios seguro que es mi creencia Pero no pongo un pero El diablo para ustedes es la mujer o un musifán Pero no europeo ¡US! ¡Sí, sí! ¿Sabés cuál es la diferencia Entre el dios conversional y un dios pagano? Un cura con plata en la mano ¡S! ¡Uh! 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 ¡ Me! ¡Uh! ¡Uh! ¿Sabe lo que es triste? Que ninguno de hoy hizo la referencia del lago En el que nosotros estamos y no al costado Que la iglesia sigue con el Estado Pero nadie dice nada y ustedes tampoco tarados No, Dios, nadie dice nada, no sé si me pinta Además tu mente está extinta Sí, Cristo está santificado porque le clavaron un clavo y sangró agua Yo me clavé una aguja y sangró tinta Madre naturaleza, la diosa hace tiempo que habita en ese árbol Vaso de voz, no creo en dioses, invisible tampoco en santos de mármol En santos de mármol, qué energía en la que yo cargo Si es un trago amargo o es solo el letargo Viéndome un muerte en tus párpados Sí, sí, me encuentro el amor En una diosa, en un árbol, con un fruto que me transforma en pecador Vaya otra vez, señor, soy mi propio lón, mi propio G-O Original God ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Chimio, vecino! ¡Fuertes aplauso, loco, vamos! ¡Qué bueno que sos, Chimio! ¡Jurado! ¡Por favor, loco! ¡Jurado! Ok ¡A la cuenta de 3, 2, 1! Tenemos una réplica exacta entre Lich y Catríguez ¡Lich y Catríguez, loco! ¡Aplauso para R.B! ¡Hay otra temática! ¡Aplauso para R.B, loco! ¡Es... Tenemos otra instrumentada, quédense tranquilos Cambiamos de temática ¡No, libre, libre! ¿Cómo es? ¡Cuarenta! ¿Qué? ¿Cuarenta? ¡Cuatro por cuatro, cuatro por cuatro! ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Y ese río dónde está! ¡Y ese río dónde está! ¡Y ese río dónde está! ¡Verdad! 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 Dicen 6 words Solo que mueran Que solo hablen y luego sus labios muerdan Humanos que dicen libres Ir hablando de dioses Humanos tan libres no eran Dios Dios, no éramos libres Pero nos volvimos A ver que los dioses hablan de sí mismos Entonces yo hablo de mí mismo cuando miro Respejado en ese espejismo Que me dice 6 balls Que son invisibles, cadenas inrompibles Seres indirigibles Ningún rival será tan Impasibles, pero mis golpes Si se sienten invencibles Yo, yo, si, si, eso así se Tacha, porque la evolución Humana está en racha, ahora esas cadenas Inrompibles las compramos para que Quedan más fachas, así cambiamos Esa mente, no, usted No lo ve, siga rezándole al loro Que el plomo se saca a su fe No le rezo Ni a la comp, ni al jurado Mucho menos a usted A tiempo Réplica Muy bien Terrible, terrible Jurado, todos juntos En la cuenta de 3, 2, 1 Réplica ¿Y ahora qué hay? Qué sorpresa hay ahora Y otro tiene que entrar nuevamente Uy Buenas 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 Y si no hay río En 3, 2, 1 Ya te gané Alargaron tanto No sé qué decirte Hay cosas que no pueden percibirte Tanto la alargan Cristo va a volver a la ronda Solo para verte irte Si Hace que valga Que la vida es muy corta para hablar de lo que se alarga Si Por ser mi Dios en este hecho El precio era la eternidad en el fuego La vida es un hilo de una estrella Y varias tijeras están detrás de ella Y yo soy una con sella Rompiendo la atalaya No estrellan Si Si Varias tijeras están detrás de ella Por suerte mis compas en la mano llevan una piedra Como siempre se hizo De la buena piedra Nada le gana La buena mierda en mi persiana Si Te riste como antes La corta fe en la sonrisa del comediante Solo vengo del barro No veo ningún ser que sea elegante Si Seres elegantes son Los que bailan en las instrumentales La risa del comediante Era una actuación para lograr las sonrisas reales Besos que de abajo ven como no sale Solo se ríen cuando están en rachas Solo se ríen cuando están en rachas Plantate bien la vida homie Echa raíces Antes que el día de mañana Te lluele un par de hachas Última Si, si Nos reímos en la racha Porque siempre fuimos rochos Que ahora están ganando Gucci Wacho Por eso vivimos y sonreímos Si nos ponemos tristes Vemos lo que convertimos 10 Aplausos Atallón y medio loco Decilo vos Ok Jurado la cuenta de 3 2 1 Tenemos una réplica Réplica La última esta o Esta la última Son 5 entradas votos obligatorios ¿Que Wells as por aquí? ¿Como es así? ¿Como son las distintas pistas? Trata 4, 4, 3, 2, 1 Yo, yo, mira la réplica enojado con cara de que su voto no bane Yo miro la réplica, salto y digo vamos a darle Esto es así, me sale porque sé lo que vale Lo que valgo y lo que valen todos mis compadres Enojado y tranquilo como el que consume sedantes Contra tipos que son poco intimidantes Fue obligatorio, lo partí, te ronda atrás El obligatorio estaba desde antes Si, si, vos tranquilo como un fisura con sedantes Yo tranquilo como alguien limpio con amor de madre Fue hecho de nuevo, vamos en el andén Me quedo acá y despego cada vez que mis salas se abren en grande Esta frase no me pega Porque papá se fue y mamá queda A todos nos tocó pasar momentos A horas, pese las horas, siempre el tiempo a todos llega Si, si, papá se fue y mamá queda Esa es la sentencia Los niños hacen hombres pese a la ausencia Otra vez esa es mi anestesia Los que me curan esta ciencia de mierda que tanto me gusta Aprendieron a fluir en la caja Nadie les enseñó a afeitarse pero tampoco a cubrir navajas Si, si Como la encaja Esta autotima ni siquiera tres la bajan Si, si, otra vez Eso es lo que me hablan, esa es la parla No sabemos afeitarnos pero a base de navajas aprendimos a aguantarlas Por eso seguimos en esto aunque falta la nafta Pero va como vos felinos Aunque muchos ven la barba como un punto masculino Y le falta masculinidad para tirar de giro Algo que no brilla como un zafiro Si, si, yo creo en esos cuentos de esos viejos que miran la gente Yo no tengo la barba de sabio, solamente tengo la mente Y escucho las palabras de mi gente que me entran al oído y explotan de repente Con secos de viejos parceros son hojas amarillas entre dos tapas de acero Así que sacate la careta si sos hombre sincero Tiempo, un aplauso, un aplauso para estas dos bestias chabón Tremendo Ok, bien, tuyo Jurado, todos juntos a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Catriel, un aplauso para Lich Tremendo la delicia